Música Los sueños que hay en mi alma Todos quieren poderse cumplir En mi huerto la esperanza De que algún día junto a ti De que estar sin sentirse Ah, quisiera encontrar Y hola que tal gente como están Yo soy M.G.Sus y esto es Minecraft Esto es Hordal El minijuego que me encontré Por purísima, purísima casualidad Y que me moda cantidad Bueno pues vamos a continuar con las hordas Vamos por la horda 4 Espero resistir las 5 No se olviden va a salir de acá, de acá, de acá De acá y de acá, malditas moscas Me cago en la leche Ahí va horda Pero se voy a ajustar El video detallado, normal Iluminación suave off Eh, que es esto Cero desactivado Movimiento de distorsión activado Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da El capítulo pasado, fue un capítulo muy extraño, lo sé, no hablé absolutamente ni nada de todo el capítulo, pero yo quería hacer algo relativamente distinto y diferente a lo que usualmente hago, que es, que usualmente es un gameplay comentado, y que más distinto y diferente que gameplay comentado sin comentar, entonces, no sé, es lo primero que se me ocurrió hoy, ¿por qué no?, como veeees, se ve aquí, si se dan cuenta, los zombies de la ronda 4 tienen espadas de madera, si es que tienen espadas de madera, si hay una espada de madera, si hay una espada de espada, que son muy especiales, porque básicamente no tienen la inteligencia desarrollada, solamente van a poner, de vez en cuando, verán las ideas de zombies, pero uno va a reconocer las Amplio de los zombies tejan, los zombies de los zombies, la carne de zombies es muy importante la carne de zombies es muy importante en el video anterior la carne de zombies son limitadas por cambios porque dependiendo de la cantidad de zombies que más la carne de zombies se van a atropear esta cantidad de carne de zombies también tiene que ver bastante con la suerte hay la lana también es una moneda de intercambio para es más accesible la carne de zombies pero existe una moneda de intercambio y es más rápido pero tenés en cuanto a la lana que tiene la lana con cabeza y se usa también como moneda de intercambio es muy 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 raro también lo que se usa como moneda de intercambio y no he puesto el crono trífero bueno vamos a poner el crono trífero al parecer se ha quedado puesto desde ayer bueno ya vamos a poner el crono trífero y vamos a hacer así que este es el crono trífero este es el crono trífero más o menos llevo como unos 2 o 3 minutos son 17 y ya estoy en el crono trífero estoy en el crono trífero estoy en el crono trífero oh yes estoy en el crono trífero y la brífero gringo Estaba aceptable Me gustó Es el último, muere Y me han dado lana, me han dado espadas Me han dado de todo Vamos a ver Tengo 42 de carne de zombie Pero tengo 4 lanas Me han roto las medias Vamos a colocar medias Y vamos a dejar esto ahí Esto ahí, esto ahí, esto ahí Es que Carga ígnea ¿Esto puedo tirarlo? No ¿Y por qué me lo tiras? No, ni idea, mi Jesus Tengo túnicas Esta espada que tiene agudeza, vale Por el momento es mejor que la que tengo Bueno, vamos a ir a la sala de A la sala de interc... ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no lo había visto Bueno, vamos a la sala de... A la tienda Que es la que está acá O sea, la tienda que conozco yo Shop Choose settings Clear stars No, esta es la tienda que conozco yo Exacto Primero aquí tenemos que intercambiar Por monedas Dígase... Por ejemplo, aquí tenemos lana, ¿no? Y si ponemos dos Nos da una Y si ponemos otras dos Nos da otra ¿Qué más nos... Es que no nos han dropeado más Y necesitamos más o menos como otro stack Para que nos dropee algo Vamos a ponernos una Tres, dos Una, tres, dos Cuatro Y aquí esta espada molona es con tres, ¿no? Y aquí estas son de esto Y ya Vamos a investigar cuál es esa New game Esto ¿Qué coño es? ¿Qué dice ahí? Frequency O algo así Lo vamos a ver Random armor Random weapon Random weapon Enchange room Iron sword Iron sword A ver, vamos a... Enchangement room Vale Para un crédito Vale, vale ¿Qué encantamos aquí? Tengo 31 niveles Vamos a encantar... Es que... No, no Es que... No, vamos a encantar... Ah, no Pero podemos encantar el PTT Bueno, vamos a encantar el PTT Las pantacas Y algunas espadacas Protección más uno Siempre viene muy bien, de hecho Protección contra el... Es que no me sirve de nada En absoluto Protección contra el fuego Vamos a encantar todo Todo, 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 todo Porque me va a venir excelente Eh... Cuatro Cinco Seis Protección En serio Es que me estás dando cosas Y falta que este me dé afinidad acuática Bueno, este me da protección Esta es protección contra proyectiles Que no me sirve de nada Así Nada Pero bueno Es algo Podemos encantar esto No Vamos Ahora Eh... Todavía hemos... Uh... Espada de Diamante Vamos a encantar esta espada No, pero antes... Carga Ignea, Poción Eh... Espada de Diamante Es que ya, ya, ya no más Otra espada de Diamante ¿Me alcanza? No, vamos a encantarla Vamos a encantar la espada de Diamante ¡Diamanta! ¿Cuál es mi nivel? Seis, vale Solamente puedo encantarse a nivel seis Agudeza, perfecto Con esto Y un bizcocho Tiramos Vale, me quedan Dos créditos o algo con el estilo Mmm... Mmm... Esto hoy voy Torre Chulón Estoy encantado Ahora sí New Stage Voy en la Stage Seis Dolores cho Olí No sé, estoy haciendo cosas muy random porque tengo que concentrarlos en hacerlos bolivar para luego... ...tomeñarlos así a saco, como... ...los quedan igual que los locos. ... 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 Bueno, los avatares de la vida, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, más, quiero más, muchas más, antrochas, para comprarme una armadura, totocha, ¿qué más? Carne de zombie, quiero más armaduras, ¿quiero más armaduras? No, idiota. Más lana, oh my gosh, genial. Molaría que conforme al color de la lana te dieran más o menos esmeraldas, a ver, esmeralda, a ver, tú, armadura, la más tocha que tengas, protección, y esta que tiene, es que, olvídalo, las pantacas de diamante, por supuesto, ah no, dos, ya, vale. Tú, cuál es tu arma más letal que tengas, agudeza y empuje, mmm, mmm, y tú, ¿qué tienes? A ver, salud instantánea, salud instantánea, velocidad, fuerza, nada más. Creo que pociones de velocidad me vendrían excelente. ¿Cuánto estará de velocidad? Una, y de cuatro minutos todavía, la concha, a ver, ah no, son tres. Mi inventario se está llenando de, shit. Mi inventario, uy, tengo la armadura casi completa. Una. Vamos a la tienda, ¿cuántos créditos tengo? Tengo uno, oh, genial. ¿Cuántos créditos tengo? Tengo cuatro créditos. Un crédito random, un crédito random, un crédito random. Otro crédito, otro crédito, otro crédito, otro crédito. ¿Esto qué es? Fuerza. Fuerza dos. Que no tengo más créditos, ¿no? Este es, botella de encantamiento, dos créditos, eh, poción de velocidad, vale. Me estoy zurrando de miedo. Me estoy zurrando de miedo. Listo, a ver, vamos a usar, shit. No puedo. Una patata, oh my god. Esto es shit. Esto no es shit. Esto sí es shit, pero no las puedo stackear. Vale, me voy a hacer recuperar toda mi vida y toda mi hambre. Vamos allá. Vamos. 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 ahora si me fue a esta pollita esta pollita con paciencia no vamos a acabar eso en el orden de esto me doy un premio a ver si se acuerdan de mi edición tiene suficiente edad para la primera de mi o de mi o de mi o de mi para los que se acuerdan bueno lo voy a decir esta es una serie esta es una de mi mamá que era que era no se ahorita que lo pienso el pincel no se 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 una una zanahoria y unas patatas y unas patatas y carne de zombis y lan y unas patatas Es que me dropean sus armaduras, tío Qué asco, tío Qué asco de vida Tengo cuatro Más pociones de velocidad A ver Unas pociones Pociones de velocidad Y unas pociones de fuerza Y si nos compramos Es que, ¿para qué? ¿Para qué, tío? ¿Para qué, tío? No, no entiendo No entiendo, ¿no? Como ese meme que dice Entiende, mujer En el reggaetón te dicen Puta Igual yo no entiendo No, no entiendo Porque, bueno Vamos a guardar las Las Esmeralda Gypsy Assassin Esmeralda Tú fuera Tú fuera Ah, ya La papelera Me había olvidado de la papelera ¿Dónde está la papelera? Papelera ¿Dónde estás tú? Papelera Ahí está la papelera ¿Dónde está la papelera? Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera Tú fuera llenarme de shit en el inventario, y bueno, checando aquí ya van 18 minutos, más dos minutos que no grabé, o sea, que grabé, pero que, eso. Si les ha gustado, denle like, favoritos, si no les ha gustado, pues, ay, por favor, ¿cómo no les va a gustar? En serio, es super awesome, super mega archi, ultra awesome, ¿cómo no les va a gustar? Bueno, eso es todo, hasta luego, esperen, voy a terminar de llenar esta, hasta luego, adiós. Por lugares lejanos, he llegado ahí, por siempre te protegeré, Y llegaré hasta ti Aunque ya la catástrofe, que nos separó No podrá, con nuestro amor, lucharemos los dos No me importará enfrentar, brujas de algún ex o más, porque todos venceré Por tu amor debo luchar, este miedo al romper, nada conmigo podrá Pues sé que te encontraré, cuando llegue hasta el final Alzaré y me entrenaré, en la espada sin parar Subiré mi habilidad, y así yo podré avanzar Esta miedo al romper, pienso en ti fue tan verdad Pues sé que te encontraré, cuando llegue hasta el final Cuando llegue hasta el final Subiré mi habilidad, y así yo podré avanzar